Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa, soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por Catomedia, el canal de televisión de la UCSG. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque hemos visto en las noticias un suceso que nos ha dejado realmente impactados como madres de familia y como sociedad. Jóvenes de diferentes colegios han tenido un WhatsApp donde se pasa la información de cómo abusan de niñas, graban estos videos y después los venden. Entonces estamos horrorizados como sociedad, como familias, de qué está pasando con las familias en sí, qué está pasando con la educación que están recibiendo en los colegios, en las escuelas, qué pasa con el desarrollo conductual, cuando sabemos que el desarrollo conductual, la mayor carga genética se recibe, se hereda de los padres y se forma de esa parte psicoorgánica. Después, a medida que estos niños, estas niñas van creciendo, el ejemplo que reciben de sus padres, de su familia, la interacción que tienen con ellos, las normas, las virtudes, los buenos valores, los buenos ejemplos, son los que van a proporcionar una personalidad, un perfil conductual a estos niños, a estas niñas, que van a ser nuestros jóvenes, nuestros adultos y los futuros también padres de familia. Entonces, estamos pensando, ¿qué está ocurriendo en las familias? ¿Qué está ocurriendo con ese padre, con esa madre, con ese abuelo que tiene niños, tiene niñas a cargo, jóvenes? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando con los colegios? ¿Dónde están las clases de cívica? ¿Dónde está la clase de urbanidad? ¿Dónde están las clases de buenos valores, de buenas virtudes que se tienen que desarrollar? ¿Dónde está el seguimiento que los padres tienen que hacer a lo que los hijos están observando, viendo en las redes sociales, lo que tienen en el celular, lo que están haciendo en la privacidad del dormitorio? ¿Qué está pasando? Realmente es esto terrorífico y estamos muy asustados como familias y como sociedad. Ahora, ¿qué más los colegios que salen en el nombre de estos colegios, de estos estudiantes, que forman parte de ese colegio y en parte, bueno, utilizo esta palabra, son corresponsables de lo que están haciendo los jóvenes, de lo que están haciendo los niños? Porque aunque el colegio no es determinante, o no es el responsable al 100% de la formación conductual de los jóvenes, sí refuerza, refuerza esas conductas, refuerza esos valores, refuerza esos límites, refuerza lo que es el amor a la patria, el respeto a los demás. Y claro, viene a reforzar eso que los padres y la familia estén inculcando a los hijos. Pero ahora, con esto de tantas libertades, tantas ideologías que se están creando, tanto respeto a la diversidad, tanto respeto a la privacidad de estos niños y niñas, se está perdiendo el control, se está perdiendo la orientación, se está perdiendo la formación de nuestros niños y de nuestras niñas en jóvenes de bien, en adultos responsables, en adultos con valores, con buenas virtudes, en buenos ciudadanos, respetuosos de los demás, respetuosos del ambiente y con esa capacidad de querer progresar, mejorar y así sacar adelante no solo su familia, sino la ciudad, el país y por supuesto el planeta entero. Hoy voy a entrevistar a un joven psicólogo, él es Diego Calero. Diego ayuda a las familias a trabajar con sus hijos en el desarrollo conductual, especialmente cuando tienen que hacer ciertas intervenciones psicológicas por algún problema de conducta o algún problema psicológico o algún problema genético. Así que he invitado a Diego para conversar un poquito sobre este tema, para que ustedes tengan una guía de cómo ayudar en el desarrollo conductual de sus hijos. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con usted, compartiendo en este espacio, la verdad, muy satisfecho también por la invitación y muy contento más que nada. Bueno, Diego, a mí también me gusta que estés aquí porque eres un joven profesional y como profesional lo que le vayas a guiar a los jóvenes, a los niños, va a tener también un impacto en la psicología de ellos. Así que también usted tenga cuidado en el tipo de profesional que escoge para sus hijos para resolver algún problema. Así es. Diego, ¿cómo podemos ayudar en el desarrollo conductual de los niños pequeños? Sabemos que la conducta de los niños empieza ya a formarse desde que nacen, en el trato que el padre le da, la madre, el cariño, la supervisión. Cuéntanos un poquito, ¿qué debe hacer una madre, un padre, para poder ayudar de forma positiva en su desarrollo conductual? Bien, más que nada la intervención temprana es una de las estrategias más importantes como tal porque la intervención temprana abarca desde la edad cero hasta los seis, siete años donde es mayor énfasis, donde hace mayor énfasis, donde hace mayor privilegio ayudar a estos niños, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ayudar? Bueno, dependiendo de lo que presenta, dependiendo de lo que ellos realizan, nosotros vamos a focalizar, vamos a darles estrategias, ayudas, y no solamente a los niños, sino que también a los papitos, se les brindan estas herramientas para que ellos también aborden este tema en el ámbito social, en el ámbito familiar o en el ámbito escolar también, y no solamente a ellos, sino también a los maestros, a los psicólogos educativos, etc. Somos un círculo, somos un cuadro en el cual vamos a ayudarle a los niños, no solamente al terapeuta, porque puede iniciar el proceso terapéutico, puede entrar a terapias, listo, pero no toda la carga va para el terapeuta, sino que también va para los padres, por eso hay talleres, se les brinda capacitaciones, y muy atrás de esto está lo que son las entregas de informes en las cuales vamos detallando cuáles son los avances, cuáles son las recomendaciones que le vamos a dar a estos niños, ¿verdad? Focalizándonos en algo que ellos tienen que desarrollar, por ejemplo. Antes de continuar, para los padres que nos están viendo, ¿qué es una intervención temprana? Muy bien, ¿qué es una intervención temprana? Bueno, antes de llegar a una intervención temprana, primero tenemos que pasar por algunos especialistas, como por ejemplo, un neuropediatra, un neuropsicólogo o un psicólogo clínico, en la cual, si los papitos ven unas conductas no apropiadas, una conducta no acta como tal que los niños están presentando, van a estos profesionales, ¿verdad? De estos profesionales, prediagnostican, diagnostican. Ahí nuevamente te hago una interrupción. Sí. ¿Cuáles son esas conductas no adecuadas que los padres pueden darse cuenta? Porque quizás los padres no saben y piensan que todo lo que está ocurriendo es normal. Exacto. Listo. Las conductas inapropiadas que los niños presentan, por ejemplo, son berrinches, que no siguen instrucciones, que no se quedan sentados en los espacios sociales, que no acatan órdenes, que se les dificulta estar interactuando con demás niños, que quieren estar solo saltando, solo tirando las cosas, objetos que quizás estén allí y ellos vengan, lo cojan y lo tiren. Entonces, para papitos quizás eso es normal, pero dentro del entorno profesional no es normal. Hay un déficit acá, ¿verdad? Cuando es destrucción, o sea, cuando están destruyendo, porque es normal que un niño quiera saltar, jugar, quiera tocar las cosas, olerlas, porque el método Montessori te dice que hay etapas sensibles en los niños, donde los niños quieren coger las cosas, observarlas, probarlas, tirarlas, y después recogerlas. Exacto. Es todo un proceso que las padres y las madres, como a veces no saben, lo ven ya como un problema, y otros quizás lo ven como algo normal. ¿En eso hay que buscar un equilibrio? ¿O cuando está el niño realmente destruyendo todo a su paso, es que necesita la intervención? Ok. Todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Si nos vamos más al lado negativo, como papitos buscamos ayuda, buscamos intervención, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos aquí como padres es buscar a una ayuda profesional, a buscar respuestas a lo que está presentando mi hijo. Ok. Entonces, si el padre no sabe qué hacer y dice, mi hijo está presentando esta conducta, está haciendo esto, lo de acá, y no sé qué hacer, busca al profesional para que el profesional oriente. Exactamente. Sí, muy bien. Está en lo correcto. Muy bien. Con esto nos vamos a ir a un corte. Cuando regresemos le vamos a hacer más preguntas a Diego, para que si usted está en estos casos que tiene niños pequeños, muy traviesos, o que hacen mucho berrinche, o que están destruyendo todo, ver hasta qué parte, hasta qué punto esto es normal, y hasta qué punto usted necesita buscar asesoría o tratamiento. Nos vamos a un corte. Ya regresamos. Adelante, producción. Hola. Estamos ya en nuestro segundo bloque de nuestro programa Carina en Casa, y estoy con el psicólogo Diego Calero. Estamos aquí, en este momento, orientándolo a usted, para que sepa en qué momento su hijo o su hija necesita una intervención, especialmente cuando son muy pequeños, y comienzan a saltar, a gritar, a hacer berrinches, a querer destruir las cosas. Y como decíamos en el primer bloque, a veces eso es normal, porque están en esas etapas sensibles, que dice María Montessori, el método María Montessori, en el cual los niños están explorando el mundo, y también están poniendo sus propias reglas, y ahí es que tiene que de pronto el adulto intervenir. Exacto. Los niños se encuentran en este espacio donde están experimentando, donde están conociendo, pero todo tiene un límite, todo tiene una línea, en la cual si sobrepasa, ya está excediendo esa línea, ¿verdad? Es allí donde, como le mencioné, los papitos, los padres de familia como tal, buscan ayuda profesional, ¿verdad? ¿Y qué van a recibir en esta ayuda profesional? Listo. El terapeuta se encarga primero de realizar una entrevista previa a la intervención. Muy bien. Listo. Entonces, pasa esta entrevista, se observa al niño, es evaluado el niño, se analiza todas las conductas que el niño está presentando, ¿verdad? Entonces, de eso se le hace una evaluación, después de una evaluación, posiblemente un diagnóstico, dependiendo de lo que está presentando el niño, ¿verdad? Dependiendo de la conducta que está presentando. Listo. Una vez a esto, pasamos ya al proceso de intervención. Iniciamos, por ejemplo, tres primeros meses. Ejemplo, en el lado donde yo trabajo, ¿cómo yo trabajo? Hacemos los tres primeros meses un proceso que involucra adaptación, un proceso de intervención, ¿verdad? Donde los niños vamos a regular estas conductas, donde, por ejemplo, si me llegó a consulta un niño que no me tolera estar sentado, un niño que no sigue instrucciones, un niño que no acata órdenes, un niño que por lo general quiere tumbar todo, no tolera ruidos, etc. Entonces, ahí comenzamos con una intervención. ¿Qué intervención utilizamos? La terapia cognitiva conductual, ¿verdad? Que nos ayuda a disminuir sintomatología, a disminuir conductas inapropiadas. Y es aquí donde vamos a ayudar a estos padres de familia, a estos niños como tal, ya sean en distintos espacios sociales, familiares, escolares, porque también niños que se encuentran dentro de un ámbito educativo también asisten a terapia, ¿verdad? Muy bien. Esto que estás diciendo, que hacen una intervención en los diferentes ámbitos. ¿Ustedes van a la escuela, van a la casa, o el niño va a la consulta y hace la intervención un solo profesional? Bien. ¿Se puede hacer de las dos? Muy bien. Dependiendo el paquete terapéutico o dependiendo de lo que el papito requiera, ¿verdad? Si el papito dice, ok, se contacta con el centro, quiero la intervención a domicilio, los profesionales vamos a su casa, o sea, se hace la entrevista previa con los padres, se realiza la observación con los niños, ¿verdad? Y aquí comienza todo este proceso que les mencioné. Y también está la opción de que los padres y los niños vayan al centro, ¿verdad? Que vayan al centro, se les realiza estas observaciones y no solamente yo como psicólogo, está acompañado de un equipo profesional. Tenemos a una psicopedagoga, tenemos una terapeuta de lenguaje y mi persona, un psicólogo especialista, pues bueno, en estrategias de intervención para niños TEA y TDAH. ¿Qué son los niños TEA? Bueno, son niños que están dentro del espectro autista y TDAH son los niños que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, ¿verdad? Muy bien. Está explicando muy bien, Diego. Me encanta, Diego. Muy bien. Excelente. Porque así los padres de familia pueden comprender exactamente qué es lo que pueden hacer o cómo buscar ayuda en el caso de que tengan alguna situación crítica. Por ejemplo, hay niños que cuando quieren algo y no se les da, se tiran al piso, hacen un berrinche, gritan, lloran y se lanzan al piso y dan pataletas y los padres están, que no saben qué hacer, los agarran, los cogen, los calman y el niño sigue hasta conseguir lo que quiere. En ese caso... Ya, en ese caso, se le brinda herramientas a los papitos. ¿Cuáles son estas herramientas que se le brinda a los papitos? Entonces, bien, se le brinda, se le habla y se le da la estrategia. ¿Cuáles son estas estrategias? Muy bien. Se le dice, si el niño presenta estas conductas, le vamos a regular. ¿Cómo se le va a regular estas conductas? Poniéndole límites, no ceder a los berrinches que el niño está presentando, no ceder para nada. Porque si uno cede, le estamos dando a entender al niño que presentando esta conducta va a requerir lo que él quiere. ¿Verdad? Él va a conseguir lo que quiere. Exactamente. Entonces, a lo mucho... Y esa conducta, perdón, Diego, que te interrumpa, esa conducta la hacen también con los celulares. Cuando la madre le quita el celular al niño, tiene este niño cuatro o cinco años, le quita el celular y es una gritadera y el niño hasta golpea, está golpeando la puerta, golpea a la madre y está ahí llorando, tirado en el piso, haciendo berrinche. Y los padres realmente se desesperan, no saben qué hacer porque el niño o la niña no se calma. Puede estar hasta una hora, dos horas en esa misma situación. Exacto. ¿Qué podrían hacer en ese momento? Muy bien. El uso de dispositivos electrónicos, ya sea teléfono, tablet, televisor, influye mucho para las conductas inapropias de los niños. ¿Cómo vamos a reducir esto? Disminuyendo el uso de dispositivos electrónicos. Cada vez que me llega un padre de familia a consulta, siempre lo primero es que una de las primeras preguntas que se le realiza es ¿Su niño usa aparatos electrónicos? Sí. ¿Cuántas horas al día? Me dicen nueve, diez horas. Ok, vamos a cortar esas horas. De nueve a diez horas vamos a reducirlas a unas cinco, cuatro horas distribuidas en tiempos. Por ejemplo, si iniciamos el día el niño se levanta a las ocho de la mañana entonces no le vamos a dar de una el celular. No. Porque estamos adaptando a una rutina fuera de lo común. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, a que el niño dependa de un dispositivo electrónico es completamente negativo para su aprendizaje, para el desarrollo de sus conductas, para el desarrollo de sus habilidades. Le van a traer cosas negativas. Muy bien. ¿Y cómo haría esta madre para enfrentar esa situación de que empieza el golpe, el grito, la destrucción? Es una cosa bárbara. Es como un ciclón, un huracán en el que se transforma este niño. Esta madre, este padre que está viendo el programa, ¿qué haría en esa situación? Muy bien. ¿Qué haría? Muy bien. Entonces, comenzamos, como le menciono. Reducción de tiempo del dispositivo. Sí, eso ya sabemos. Por eso es que al niño ya le estamos reduciendo el tiempo del dispositivo y por eso es que el chico hizo el destrozo. Exactamente. Hizo el caos, perdón, en la casa. Pero para esto no es que vamos, le retiramos el dispositivo. No. Hay estrategias. ¿Cuáles son estas estrategias? Listo, le damos instrucciones. Dame el celular, dame el teléfono. Muy bien, se lo da. Comenzó, quizás se tira el piso, comenzó a tirar las cosas. Le comenzamos a hablar en un tono neutro a ver qué pasó. Le comenzamos a explicar que lo que está haciendo está mal. Reemplazamos el dispositivo por algo útil para él. Por ejemplo, un libro que haya que colorear, juguetes, juguetes encajables o básicamente lo que hacemos para esto es brindarle juegos. Los juegos son muy importantes acá. Por ejemplo, chócalas, excelente, puñitos, muy bien, cosquillas. Entonces, estos juegos sociales nos ayudan también a regular estas conductas explosivas que los niños van a presentar. Yo he trabajado con niños en esa situación y las madres que han venido a la consulta han estado en una situación de caos y te digo que no funciona el chócalas, no funciona el otro juego, no funciona el otro, sino que comienzan a lanzar todo y a tirarlo. Así que eso que yo sé que les está pasando a ustedes lo vamos a hablar con Diego en el próximo bloque de qué debe hacer usted para poder controlar la situación aunque el niño esté explotando y cómo hacer para calmar a este niño cuando no quiere ninguno de los otros elementos que reemplazan este celular. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Ya estamos en nuestro tercer bloque de nuestro programa Carina en Casa y estoy con Diego Calero. Él es psicólogo y estamos hablando de ese desarrollo conductual, cómo hacer una intervención positiva en casa y también la necesidad de llevarlos a los especialistas para que hagan una evaluación y reciba usted como madre, como padre recomendaciones. No es simplemente de quitar algo y que el chico explosione y que usted esté ahí y muda, sino que tiene que hacer también ciertas estrategias para ayudar a calmar esas emociones difíciles, para ayudar a este niño a saber manejar esos ímpetus porque está también pasando por un proceso de desapego muy fuerte en el momento que usted le arranca algo, le quita algo. Diego, ¿cómo hacemos para esta mamá que está escuchando el programa y sabe que no le funciona que le demos el juguetito ni el cuaderno porque te lo rompe ahí, te lo lanza a la cara en ese momento porque el chico está en un caos? Listo. Primero, iniciamos también dándole su espacio, ¿verdad? Pero no un espacio de que vamos a darle libertad a hacer lo que él quiere, no. Entonces, iniciamos dándole un espacio, iniciamos también a hablarle con una voz de confianza. Yo, en terapia, utilizo tres tonos de voces, la voz de confianza, la voz de juego y la voz de autoridad. Listo. utilizando y saber utilizar estos tipos de voces vamos a ayudar también a sintetizar como tal estas energías que los niños están presentando, ¿verdad? Entonces, los padres como tal vamos a decirle, listo, te calmas, quizás vamos a utilizar la fuerza bruta, ¿verdad? Quizás vamos a darle un abrazo, lo vamos a consolar, le vamos a decir, tranquilo, yo te quiero, esto es para tu bien. Le vamos a explicar el contexto de por qué le estamos quitando este dispositivo, ¿verdad? Entonces, una vez quitándole esto ya comenzamos con esto. También funciona mucho lo que son las texturas, por ejemplo, el jueguito con la plastilina o también funciona bastante las músicas relajantes, ¿verdad? Ponemos una tonalidad muy relajante para dormir, por ejemplo, me funciona bastante la música de las estrellitas. Entonces, esta música como tal hace que los niños se estimulen, se vayan relajando y le vamos cantando también como padre de familia, vamos junto con ellos. ¿A qué edad utilizan esa técnica de la musiquita para relajarlos y cantar? Sí, está dentro de un rango de cuatro, perdón, de dos a cinco, seis años. Podemos utilizar estas músicas. Podemos también tomar a nuestro favor la música de agrado del niño. Si el niño, por ejemplo, le gusta alguna música de la granja de Zenón, podemos utilizar esta música a nuestro favor. Listo, comenzamos con la granja. Muy bien, escuchemos. Vamos a escuchar, listo, y vamos dándole diversión. Entonces, lo que estamos haciendo es canalizar esas energías y transformarlas en energías positivas, en conductas positivas. ¿Qué hacen cuando tiene un niño siete, ocho, nueve años de edad y son muy fuertes? Son muy fuertes y son muy destructores. La madre le quita el teléfono y está en este proceso de querer hacer esa transición de que baje la cantidad de tiempo con el celular, con el laptop, con la computadora y comienza el caos en la casa. Y este niño golpea fuerte las puertas o esta niña golpea, tíra, se lanza al piso, va tirando las cosas, llora y llora gritando, pero a propósito. O sea, es un llanto creado porque gritan. ¡Ah! ¿Cómo haría esa madre para no perder el control y poder canalizar las emociones de su hijo? Muy bien. Primero iniciamos con una anticipación. Por ejemplo, dentro de casa tiene que haber reglas, reglas simples que los niños tienen que ejecutarlas, tienen que cumplirlas más que nada. ¿Cuáles son de estas reglas? Una de las reglas primordiales es, listo, vas a usar el dispositivo de 8 de la mañana a 8 y 45 y estamos mostrándole el tiempo. Te quedan 5 minutos para que me deje el teléfono, ¿verdad? Ya le estamos anticipando, estamos dando a conocer al niño que en ese tiempo le vamos a quitar el teléfono, ¿verdad? Se inicia, entonces el niño listo, le entrega, pero aquí ya comienza con su drama, comienza con estas conductas inapropiadas, comienza a tirarse al piso, comienza a hacer esto. Entonces, como padre, aquí vamos a utilizar la voz de autoridad, le vamos a decir, ¿qué pasó? Te anticipé, te vamos a quitar el teléfono, ¿verdad? Entonces los padres comienzan a conversar con él. El niño quizás se rehúse, el niño quizás se tira al piso, sigue con sus conductas, pero nosotros nos mantenemos en una postura firme. Muy bien. Porque al nosotros ceder a darle nuevamente el dispositivo, ya el niño, exactamente, ya perdimos, ya el niño sabe cómo, qué estrategia él usar para que le den lo que él quiera. Muy bien, lo está explicando muy bien, Diego, muy bien, Diego, está muy buena la explicación para usted que nos está escuchando, hay que mantener, me encantó lo claro y específico que él dijo, hay tres tonalidades de la voz, la voz de juego, la voz de mando y la voz también de confianza. Entonces, con este tres tipos de voz, usted puede ir modulando la conducta de sus hijos y nunca ceder, eso es clave. Cuando usted da una orden, no retroceda. En el momento que usted retrocede, ya perdió mañana y pasado mañana porque su hijo sabe que si la cansa, él tiene las de ganar. Muy bien, este Diego, ahora que estas madres de familia están viendo este programa y dicen ya no tienen tiempo y solamente tienen tiempo el fin de semana, ¿con el fin de semana aplicar esas estrategias es suficiente? Bueno, para esto, ya, el niño entre semana, dependiendo con quién pase, también esta persona se involucra en el avance, en los cambios del niño. Por ejemplo, hay padres que dejan a sus niños con los abuelos, con niñeras, entonces, ellos también forman parte del equipo, forman parte del cambio del niño, ¿listo? Si la madre de familia viene, interviene, juega con los niños los fines de semana, hay casos que por ser así, ella cede en todo. Está mal. Claro que está mal. Escucho eso, que por querer compartir con sus hijos y no querer tener berrinches y manejársela en paz y querer complacerlos a ellos porque usted no pasa mucho tiempo con sus hijos, deja pasar la situación, sede y sede y sede, está mal formando ese desarrollo conductual, tenga cuidado. Exacto, una vez entonces le estamos dando toda libertad al niño, ¿verdad? Entonces, vamos a cortar eso y cuando uno como padre va a intentar acortar, ya es demasiado tarde, puede ser muy tarde, como puede estar a tiempo, ¿verdad? ¿Y qué estrategia vamos a usar? Listo, se le va a permitir pero muy poco, ¿verdad? Se le va a permitir muy poco pero al mismo tiempo es entendible que el niño está dos días con la mamá, ¿verdad? Al estar dos días quizás la mamá se da pero vamos a tener limitaciones, reglas, como le mencioné antes, las reglas son muy importantes, hay tiempo para jugar y hay tiempo para complacer pero tiene que ver una línea. Y hay tiempo para estudiar, muy bien Diego, me encanta todo esto que estás diciendo, para usted madre de familia cuando el niño esté con berrinches hay una estrategia que funciona, el niño está gritando, está destruyendo todo, conténgalo, la contención es una estrategia, lo abraza y apriételo y mientras el niño está gritando y llorando usted dígale cálmate, cálmate, yo te amo, lo que estoy haciendo es por tu bien, cálmate, no voy a ceder, por favor respira, inhala, exhala, inhala y exhala. Esta es una estrategia, a medida que usted va inhalando y exhalando, ese niño inmediatamente copia ese ritmo de respiración de la madre porque hay esa conexión orgánica inclusive. La segunda estrategia es que si el niño grita usted puede imitarlo, usted se lanza al piso, usted imita la conducta y después le dice, ¿tú crees que eso está bien? Y ríasele, se le ríe cuando usted esté haciendo esa conducta. Y tercero, usted simplemente diga, puedes gritar, puedes llorar, puedes hacer todo lo que te dé la gana, pero aquí se cumplen las reglas, aquí hay valores, aquí hay límites y tienes que acatarlos. Y una cuarta estrategia es que cuando el niño esté así, usted lo tome de la mano, salgan de la casa, vayan a un parque, lleven una pelota y pónganlo ahí, déjenlo que grite, pero vaya acompañada de otro adulto y mírenlo a su hijo, mientras está gritando, llorando, lo que sea que esté haciendo y usted diga, estoy aquí, juguemos. Y quédese firme y fría, es una estrategia. Si quiere más información, llámame y llámelo también a Diego Calero. ¿A dónde, Diego? Listo. Bueno, me pueden contactar por WhatsApp con el número del 0981-039311. Muy bien, Diego. Y a mí me puede buscar en Instagram como Cari de Cucalón o terapeuta Cari de Cucalón. Nos vamos. Muchísimas gracias. Recuerde, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Nos vemos mañana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!